¿Quieres que te diga la verdad? Déjame decirte lo que siento Que de amor por ti me estoy muriendo Eres tú la dueña de mis sueños Te ves tan hermosa al caminar Luces tu figura al natural Quiero estar contigo nada más Quiero una historia sin final Déjame decirte hoy Que eres mi sueño de amor Eres mi felicidad Me robaste el corazón Te prometo siempre estar contigo Y llenarte de detalles Cada día más Y tú siempre serás mi sueño de amor Los caudillos Tienes tu boquita de coral Tu sonrisa es angelical Tus ojos tan bellos como el mar Eres la indicada sin dudar Déjame decirte hoy Que eres mi sueño de amor Que eres mi sueño de amor Eres mi felicidad Me robaste el corazón Te prometo siempre estar contigo Y llenarte de detalles Cada día más ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!